hola familia les traigo el sorteo donde les pedí que se me podían ayudar a ponerle el nombre a mi auto de carreras a mi carro de carreras este serie 1 r de raro no tenía yo tiempo durante esta semana para hacer el sorteo de una vez lo quiero hacer porque creo que voy a estar ocupadito este fin de semana pero muchísimas gracias a los que me dieron ideas estuvo difícil escoger los mejores tres hubo un jugador que no siguen las instrucciones así es que no calificó pero les dije que iba yo a escoger los mejores tres nombres para que regale y vamos a regalar familia saben lo que vamos a regalar quién sabe quién sabe a ver y digan yo vamos a regalar esta casita este townhouse en cleveland es un townhouse que dije que requiere 2.900 horas de sparts en que se lo gane espero que le pueda sacar ganancias si es que lo vende no se lo quede está en cleveland voy a tener que hacer otra construcción en cleveland porque era la única que tenía yo ahí creo pero creo que un evento como este merece un precio grande así es que muchísimas gracias dejen les enseño a los miembros del disco del barrio que participaron aquí están tenemos albarto al cleveland mano lean concripto urban por un yo jose luis vargas relevo y juance los que están de color verde con los tres que me gustaron más los tres mejores nombres troya flash y pequeño bandido esos fueron los tres muchísimas gracias a todos los que participaron lamentablemente solamente pudimos escoger tres participantes para el sorteo pero muchísimas gracias por participar familia por darme ideas de cómo poner qué nombre ponerle al al carro así es que vámonos al sorteo para qué hagamos la carrera para que vamos a ver quién se gana este townhouse ok familia a ver ahí está tenemos al bandido quien pongo algo ok está que es de juance troya que es de boron yo no sé por qué siempre creo decir boron toyo y flash aquí está flash aquí está troya y aquí está el bandido muchísimas suertes a todos esto es para el premio de un townhouse esto es para el premio de un townhouse en cleveland familia y a dejen de que pongo el sonido porque se lo quité y muchísimas suertes y vámonos quién va el flash viene en el flash como dice el nombre va muy rápido roya se va quedando atrás bandido pequeño bandido de juance va en primer lugar ya se va a cansar como siempre creo que no vale la pena ser de los primeros del principio porque se cansan el flash sigue en primer lugar boron yo como que no quiere ya hasta ahí llegó hasta luego roya muchísimo gusto bandido y flash pequeño bandido y flash pequeño bandido flash eva juance o troya pero ya quién va a dar quién va a dar o no flash 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 y es es muchas felicidades o sea luis no te acabas de ganar algo también hace la semana pasada creo así cierto así qué es algo así como que es la propiedad en como se dice en los ángeles en segundo aniversario bueno felicidades a flash flash la josé luís te ganaste el townhouse m x m es gracias familias por participar por acompañarme de gente la musiquita ya está la música de solquita porque luego no se escucha bien y vamos a ver pero que creen familia que creen como me gustaron los otros nombres también al segundo y el tercer lugar se van a ganar estas casitas pequeñas lo han escuchado bien por un yo boron yo y juan c se van a ganar estas dos casitas voy a mandar un mensaje y el primero que me contesté va a escoger qué casa quiere esta es una casita rosada esta casita me la gané con el metopia en feature en sus primeros eventos es que tenemos tres ganadores familia como lo ven para que vean que todo el mundo es ganador bueno los que quedaron en los primeros tres lugares aunque si es que muchísimas gracias familia por unirse por acompañarme pero no es cierto familia tenemos más premios eso sí como de que no miren lo que les voy a regalar miren lo que vamos a regalar a todos los que participaron vamos a hacer otra carrera vamos a tener tres ganadores el primer ganador pero el primer ganador va a tener va a poder escoger cualquiera de esas tres propiedades o un spark por una semana estos tres ganadores los primeros que queden los primeros tres lugares van a poder escoger la propiedad o el spark así es que todos van a salir ganando familia por si alguna razón no tiene una construcción en el momento les voy a guardar sus sparks cuando estén listos la propiedad que están construyendo tiene que ser a su nombre no de otra persona así es que si tienen una construcción o van a planear una construcción en un futuro y quedan en que entre el que es cuarto quinto sexto séptimo lugar van a poder llevar un spark y se los guardo por si no tienen una construcción en el momento disponible y es que vámonos a hacer el siguiente la siguiente carrera familia y lo escucharon bien vámonos aquí aquí viene nada más ya tenemos aquí a clever a mano don trito urban el barto relevo de ambas de lean todos van a ser ganar ganadores todos todos todas familias van a ganar no va a haber perdedor en este sorteo muchísima suerte los primeros tres lugares se van a llevar una propiedad y los otros unas unas para una semana pero si los a alguno de los tres primeros ganadores prefiere el spark que la propiedad que me lo deje saber bien familia estamos listos con estos carros de carreras muchísima suerte y vamos vamos a ver vamos a ver quién va en primer lugar el barto a relevo quien quiere que gane el relevo que levante la llanta nadie en verdad que gane el relevo pero va a salir ganador aunque no lo quieran mano miren a mano mano participa mucho de los eventos y creo que va uno ganado a lean lean pero si ha ganado los eventos eva urban quedan 20 segundos urban con su carrito rosadito como flamingo vamos a poner el flamingo qué bonito tiene ese nombre eva lean relevo no me digan que va a llegar desde atrás es capaz es capaz relevo de hacer eso el barto el barto y relevo el barto y relevo vamos a ver vamos a ser familiar el barto quedó en primero después con cripto así este va a estar difícil tengo una regla o algo porque lean relevo y mano están casi parejos espérenme que estoy con una regla y no no voy a hacer trampa ni nada ok mano no mano quedó atrás de de relevo quien será tercer lugar relevo o lean dejen le quito el sonidito espérenme ahí está perdón siempre se me voy a quitar el sonido ok manos y mano no quedó en los primeros tres tres el barto ton cripto y estamos entre relevo y lean es que está allí las llantas me voy por las llantas si lo que estoy haciendo tengo una regla y la llanta de lean está un poquito más adelantado que el de relevo que el de relevo ok así es primer lugar es el barto segundo don cripto tercer lugar tenemos a lean eso quiere decir que relevo urban mano y clever quedaron en cuarto quinto sexto y séptimo no miento bueno si aquí en esta sí esa es la posición es que ustedes cuatro tienen derecho a un es para por una semana pero si el barto con cripto o lean prefieren el es para con una semana que la propiedad uno de ustedes se va a llevar la propiedad y vamos a ir en orden digamos que don cripto quiera el spark eso quiere decir que relevo va a tener la oportunidad de llevarse la propiedad la que quede o si el relevo quiere el spark por una semana el siguiente será mano que puede escoger la propiedad pero si mano quiere el spark entonces clever tener la oportunidad de llevarse la propiedad o el último sería burrán pero en fin así la hacemos familia muchísimas gracias a todos los 10 participantes me dieron buenas ideas les agradece muchísimo gracias gracias por acompañarme en este vídeo felicidades a los otros primeros tres ganadores José Luis otra vez ya se llevó la semana pasada que fue una propiedad de colección en eco park en los ángeles con una casita ahora se llevó un townhouse en cleveland bueno familia tal vez mucho más después en un otro vídeo les diga qué nombre voy a escoger ya me dieron unas ideas aún todavía no estoy decidido pero se les agradece muchísimo que hayan tomado su tiempo para dejarme saber qué nombre le pondrían al auto no se olvide ahorrar para la apertura de río y de porto que nos vamos a quedar pobres en estas semanas bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso